¡Hey que pa gente! ¿Cómo están bro? Que estemos a Baking Simulator Esto es un juego, acá de... ¿Cómo se llama? Como el Surgeon Simulator, acá con las pinches manos, acá bien Con la... ¿Cómo se llama? ¿Parkins? Pinche mano, para que sea un típico Vamos a darle duro con este juego, a ver si se puede encargarse, eh Sí, ya le di Spice, Spacebar, to continue Pero no se puede ver esta cosa Bueno Bueno, este juego, está muy difícil, ahorita lo estaba probando los controles y dice ¿Qué pedo? ¿Qué es esto, joven? Esto no es una persona normal Es otro pinche planeta este güey, ok Ay, ¿Cómo se está? ¿Dónde está? Ok, aquí está Ok, espérame A ver, dice, ¿Dónde está? Los controles, ahí está, no, así, todo chido Todos esos pinches controles para poder controlar estas manos Mirad, qué pedo Había un zombie Ay, cabrón Qué pedo ¿Se abrió solo? ¿Se abrió solo? A ver, ¿qué es eso? Dice How to bake a cake Bake cake No, madre, se la avientan, eh, pinche rima Nada, esta madre Ok, a ver, lo mames que estoy haciendo, Benny A ver Ok, dicen que le haga con los huevos y... Ok, vamos Con esta madre A ver ¿Cómo se hace? A ver, uno Esa es la pinche manopla esta A ver Vamos a bajarlo Agarrar Agarrar esto El 2 Ok, espérate, 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 espérate Vamos a subirlo A ver, ¿Cómo se hace? Ahí está ya Vamos Tengo que ponerlo en la olla A ver Ahí está A huevo El lado que tenemos que poner ¿Cómo se llama? El flur ¿Cómo camina este mono? Ahí está Tranquilo viejo ¡Aquilo viejo! A huevo, sí, soy zurdo Sí, a huevo A ver Dale pa' acá, mi chavo Mmm, pues A ver Está tranquilo Ahí lo tienes A huevo Ah, tranquilo viejo, tranquilo Ok Pega con los controles Ok Así ¿Aquí está bien? ¡No sale nada! ¿Qué es esto? Joven Jovenazo Jovenazo Tomas el plato, joven ¿Cómo se sube? ¡Ay, ay, ay! A ver Vamos a bajarlo un poco A ver Con la mano derecha A ver Joven Nazo Levántela esa madre Tírele ahí Ay, joven No sabe No sabe, joven Estúpido No sale nada, mira Joven Uy, ya se le acabó esa madre Vamos con los huevos No, estos huevos Estos huevos A ver, joven ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Por qué me espanto? Estos huevos Eh, bueno, ¿qué? Tan joven Se me rompieron los huevos A ver A ver ¿Tú la ves? Puta, pues estos huevos ¿Qué pedo? ¿Son de gallo o qué? ¿De gallina? Ah, pues no, güey Uy Y nada más Yo quiero irme ¿Qué hago aquí? Yo no quiero hacer eso Ay No, no, eso es el diablo No Bueno, gente Hasta aquí los voy a dejar Este pinche juego Está bien Culero No, no sé No lo entiendo Está bien difícil Para controlarlo Bueno, si les gustó Pues compártanlo En favorito En el siguiente video De cuál chingadas voy a hacer Aquí ya saben Entonces ¡Muy bien!